Hola, soy Rebeca Castrillo, soy estudiante salvadoreña becada en la República Popular China. Junto a otras dos salvadoreños residimos en una universidad localizada en la ciudad de Wuhan, ciudad que hoy en día es muy reconocida porque aquí se originó el coronavirus. Como se sabe, el coronavirus es una enfermedad que ha alarmado a toda China. Esto ha hecho de que la situación de este país sea muy alarmante. Dado a esto, los ciudadanos de Wuhan y de otras dos ciudades aledañas hemos sido aislados para evitar una propagación del virus tanto dentro como fuera del país. Como ciudadanos, únicamente nos queda colaborar con las indicaciones que el gobierno chino nos están indicando para prevenir un contagio. Únicamente les pido a las personas de que sigan orando por China, y no solo por China, sino que también por el resto del mundo para que el coronavirus no siga atravesando fronteras y no siga cobrando vidas. Nosotros confiamos en Dios y en el gobierno chino de que está haciendo lo que está al alcance de sus manos para encontrar una cura a esta enfermedad. Aprovecho también para agradecer a mi familia, a mis amigos, que han estado al pendiente de mis compatriotas y de mi persona ante la situación que está viviendo China en estos momentos. Y también esperamos contar con el apoyo y la ayuda del gobierno salvadoreño y del presidente Nayib Bukele en caso de que la situación aquí en Wuhan no mejore y tengamos que retornar a nuestros países para proteger de nuestras vidas. Gracias.